Bienvenidos amantes del videojuego clásico de los televisores de tubo y a toda aquella retrojentuza variada. Hoy no voy a jugar a ningún juego, hoy toca un semi cacharreo, no es un cacharreo pero es un semi cacharreo. Vengo a presentaros algo que vengo esperando hace tiempo, hubo un retraso en la entrega y hace, no sé, 20 minutos que me lo han entregado y me he resistido a abrirlo. Y ya que estoy, ya que quería hacer una review, un unboxing, unas primeras impresiones todos juntos de esto, pues ¿por qué no? Lo hacemos juntos todos. Y lo que traigo es esto, que es una caja y vamos a ver lo que contiene la caja. Ya veréis qué chulo, si es lo que creo que es. Vamos a cortarlo, vamos a cortar, vamos a abrir aquí, debe ser porque no espero otra cosa y tiene forma. Aquí está, mira, ya se ve un poquito lo que es. Mira qué maravilla, mira qué maravilla, mira qué maravilla. Qué ganas le tenía yo a esto, madre mía, qué ganas le tenía yo a esto. Vamos a quitar la caja, esta, fuera, qué maravilla, qué maravilla. Mira, la enciclopedia de Nintendo 64. Vamos a abrirlo. Qué bonito, qué bonito. De la editorial Héroes de Papel, ha tardado un poquito en llegar, pero bueno, mira las tarjetitas con, aplicando lo que es el ramble pack, el transfer pack este. ¿Esto qué es? El mando, ¿no? Un poco, Z Targerín. No sé lo que, no porque, no, no sé lo que. Esto parece como una especie de resumen, ¿no? Está alumerada, uno, dos, tres. Se va resumiendo un poquito, atrás, ya lo veremos. Es un marca página, hay aquí. Muy bonito, muy, muy bonito. ¿Aquí qué hay? Bueno, pues el número en exclusiva, 448, certificado, bueno, esto es, bueno, el certificado de, de la versión esta. Un llavero. Muy bonito, pero un poquito, un poquito, no sé, no parece como de muy buena calidad. Pero bueno, es un, un detalle. No me parece, no me parece, ah, no, lo que trae es una, ah, ya decía yo, el metalquilato no, no me parece de buena calidad, no, es que trae el papelito este, ¿eh? Para quitárselo. Ah, vale, entonces sí. Bien, y aquí tenemos la, esto lo voy a retirar, aquí así. Y vamos a echarle un vistacito al libro, ¿vale? Echarle un vistacito, que me encantan a mí los libros físicos, por supuesto, y además de la Nintendo 64, que probablemente es la consola de sobremesa a mí, mi favorita, probablemente. Vamos a darle un vistacito, ¿eh? En la portada, a ver, es entrelieve un poquito, está muy bien, en brillo, o satinado más bien. Brilla un poco, no es mate, tiene algunas cosas que brillan más y otras cosas que brillan menos. O parecido a las marcas estas que tienen los billetes, que tienen una parte que brilla más y otra parte que brilla menos. Bueno, muy bien, vamos a echarle un vistazo a ver lo que hay, ¿eh? Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a verlo todo un poquito así, por encima. El libro está un poquito duro, la verdad. Índice. Vale. Prólogo. De José Arcas. Vale, ya. Producción. Muy bonito, muy colorido. El papel está muy chulo, en brillo. Capítulo 1. Aquí un poquito la historia, ¿eh? Un poquito de Nintendo. Ahí hay una... Ahí aparece algo de Mega Drive. ¿Eh? La PlayStation, Super PlayStation, el híbrido este que... Que iba... Que iba a tener Nintendo y Sony. Project Reality, ¿eh? La estación de Silicon Graphic. La Ultra 64, ¿eh? Miyamoto ahí muy joven, ¿eh? Con su mando. La demo del Final Fantasy. Antes de que se fastidiara todo. ¿Eh? El triple... La triple forma de coger el mando, ¿eh? Esto... Este mando le encanta, al amigo X-Top. Le encanta. ¿Eh? Y a mí también. El mando tricornio este, fantástico. Aquí tenemos un poquito la... La Nintendo 64 en las tripas. ¿Eh? Aquí... Los chispos especiales y tal. Muy bien. Muy bonito. Muy... Ahí tenemos... Las especificaciones técnicas. Me gusta esta parte. Me va a encantar leerlo. Los cartuchos. Audios. Salida de vídeo y puerto. En la salida de vídeo y puerto le damos un cero. El control pack. Conclusión. La más potente. Bueno, pues aquí hay una conclusión de las tres de la generación. ¿Eh? La Saturn. La Playstation y la Nintendo 64 evidentemente es la más potente. Pero estaba... La más... Probablemente la más descompensada de las tres. ¿Eh? La era de los 16 bits. Perdón, de los 64 bits. Que en verdad no hubo una era de los 64 bits. Pero bueno. Que yo sepa, solo hubo dos consolas de 64 bits. La Nintendo 64 y la... Y la Jaguar. Y la Jaguar era de aquella manera. Aquí los palets llenos de Nintendo 64. Sin vender. Pues yo corrí como un descosío. Por la mía. ¿Eh? El Expansion Pack. Eso es la mentira más gorda del mundo. Ahí se río Nintendo en nuestra cara. El 64DD. Que me encantaría tocar y probar algún día. Los discos estos. Que no... Que no me imagino. Como serán. No sé. Me encantaría. Pero eso va a estar complicado. Juegos cancelados. Eso está... Esta parte también me gusta. Me gusta. Vamos. Me va a encantar. Mira el Eternal Darkness. Dinosaur Planet. Este salió hace poco me parece. Me salió... Me refiero a él. Se filtró. Me parece el juego inacabado o algo así. Me suena a mí. El Kirby. Este me acuerdo. Resident Evil 0. Que muchos de estos juegos pasaron a la Gamecube. Nintendo 64 en España. Pues un desastre. Muchas revistas. Vale. Hobby consolas. Solas. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. El Zelda allí estamos. Paper Mario. Vale. Vale, vale, vale. Mira una tostadora. Con forma de Nintendo... Perdón. Una Nintendo 64 con forma de tostadora. Mira. Software Europeo. Pues mira, aquí ya tenemos pues... Una breve reseña. De todos los juegos que salieron en Europa. Muy bien. Esto me lo leeré de principio a fin. Porque a mí me encanta esto. Veremos cómo... Vamos a ver cómo está escrito. Espero que esté bien escrito. Conker. Destrucción Derby 64. Bueno, esto no tiene mucho interés en diseñarlo porque... Vale. Mira. Exit the Pike. Strange E. Hay de aquí algunos juegos que conozco muy bien. Muy, muy, muy bien. Por ejemplo, sin ir más lejos. El F-0X. Por ejemplo, el Forsaken 64. Dos juegos que tuve. Que conozco ambos. Lo conozco muy bien. Golden Age. Conoce hasta el vecino. Estupendo. International Superstar Soccer 64. Un juegazo de fútbol. Probablemente de los mejores juegos de fútbol que han existido. Jamás. Pienso yo, ¿eh? Pienso. Vale. Muchos juegos. Muchos juegos. Hay auténticas porquerías. Como el Maze este. Hay juegos muy malos. Y juegos muy buenos. Y míticos. La Nintendo 64. La Nintendo 64 fue. Ha sido un. Una consola muy de extremos, ¿eh? O cosas muy malas. O cosas muy buenas. Y las cosas muy buenas. Empañadas. Por la salida de vídeo. Patética que tiene. Pero bueno. Muy descompensada la máquina. Una lástima. Una lástima. Juegazo. El Mystical Ninja. Juegazo. Me encanta. Juego extraño. Y el 2 también. Muy bueno. El 1. El 2 no he jugado casi nada. Pero el 1 sí me gustó. Un juego que quizá hoy en día ha envejecido mal. Algún día lo traeré al canal. Los NHL. Juegos que no comprendo. El Nuclear Strike. Este por ejemplo. Nunca he jugado. Y me gustaría. Jugar. Este Lovecraft Challenge. Tampoco he jugado. Y también quiero jugar. Está guay. Paper Mario. Perfect Dark. Con lo que decide. Perfect Dark. Ok. Monza. Quake. Quake 2. Una pedaza de conversión. El Quake. Con versionazo. Resident Evil 2. Fíjate lo que metieron en un cartucho. Con sus triquiñuelas. Pero metieron. Un gran juego. Bueno. Este juego por ejemplo no lo conozco. El Rocket Robot on Wheels. San Francisco Rush. Shadow Man. Buen juego. Pero sobre todo mejor en Playstation. Porque el doblaje se quedó en el camino. El doblaje al castellano. Y eso dolió mucho en su época. Dolió. Bueno. Que bueno. Este por ejemplo. Un juego que ha envejecido fatal. El Star Wars. El Shadow of the Empire. Yo lo jugué de salida. Me encantó. Lo flipé. Pero ha envejecido fatal. 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 Mira que buen juego. Rock Squadron. Buen juego. Lo que decir del Mario 64. Lo que decir de Superman. Eh. Un poco. Un poco landeado. Eh. Al Superman. De tanto que se habló. Celdas. Los dos. Mejora. Bueno. Más. 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 Todos los juegos que salieron en. En. Mira. El Opto Gear. Eh. Que hace poco. Traje al canal. Turok. Todos. Buenísimo. Me gustó el Rage War. Por supuesto. Y el Turok 1. Son mis juegos de Turo favoritos. El 2. Muy bueno. El 3 también. Pero. Sobre todo. Esos son los que. Los que reventé. Web Rage. Buenísimo. Todavía. Todavía. Sorprende. Las físicas de ese juego. Eh. Para mí. Mejor que incluso. Que en. Que en Gamecube. Wetrix. Eh. El juego. Primer juego que oí yo. En castellano. Eh. El Boze en castellano. En. En. La Nintendo 64. Dicen. Que es muy bueno. El World Drive Championship. No lo ha jugado. Bueno. Aquí tenemos. Capítulo. Destacado. Sin lanzamiento en Europa. Pues mira. Aquí. Hay mucho. Esto es bueno. Esto es bueno. Este no lo sacaron en Europa. El Bomberman 64. Ah. The Second Attack. Vale. Eso. Dos Sin The Gigant. Doctor Mario. Hey you Pikachu. Mira. Este tampoco lo lanzaron en Europa. Curioso. El de Indiana Jones. Bueno. Y aquí hay unos pocos que son interesantes conocer. Sim City. Por supuesto. El Sin and Pushing Man. Spider-Man. Este tampoco lo conozco. Starcraft 64. Buenísimo. El Stun Race. Wonder Project 2. Eh. Y el epílogo. Bueno. Pues aquí tenemos el epílogo. Y ya estoy deseando ya meterle. Meterle ojo. Aquí tenemos el alfabético. El índice. Por orden alfabético. Y nada. Y el final del libro. Pues nada. Eh. Aquí está un poquito. Esto. Me gusta mucho. Me gusta mucho. La presentación. Es preciosa. Es preciosa. Se ha. Se ha hecho de rogar. Esta edición. Es la segunda tirada. Y la segunda tirada esta. Pues. Ha tardado mucho en llegar. Porque hubo un problema con los papeles. No sé. Bueno. En fin. La cosa es que ya está aquí. Y nada. Muy contento. Vamos a guardarlo. Eh. A la espera de meterle mano. Eh. No puedo decir mis conclusiones. Porque evidentemente no me lo he leído. Y acaba de llegar. Evidentemente. Pero. Yo estoy súper contento. Porque a mí estas cosas me entusiasman. Y además. Eh. Me encanta. Ponerme a leer. La lectura en papel. Siempre me ha encantado. Y encima de videojuegos. Si está bien escrito. Una presentación alucinante. Y tal. Y nada. Es muy guay. Muy guay. Estoy muy contento. Y nada. Si os gusta. Pues. Apoyar a este tipo de iniciativas. Que. Que. Que la verdad es que. Cuando. Cuando suceden. Pues. Nos alegramos. Y. Y hay mucho. Hay mucho. Muchos temas de este tipo. Que deberían salir en libros. ¿No? De Playstation. De Saturn. De Howard. De muchas cosas. Pero bueno. Sobre todo. Si os gusta. Apoyar estas iniciativas. Y así. Tenemos más posibilidades. De que salgan más. Más. A lo largo del tiempo. Venga. Me despido. Y nada. Un saludito. Y chao. 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 Chao.